Dolora, escúchame una cosa, ey, 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 escúchame una cosa, guachín, que yo vengo y me entrevero, yo no soy el cancerbero, pero igual te mato al vuelo, soy sincero, mi rap siempre lo estructuro muy bueno. Ok, brah, yo vengo a improvisar, cada vez que vengo yo te voy a matar, callate la boca, que vos no tenés que hablar, fuiste a la playa y te olvidaste, protector solar. No me olvide el protector solar, es lo que vos mucho te empezás a pasar, está muy blanco, tu piel no se puede quemar, la verdad, te noto muy mal. Vos me notas mal, pero no puedes meterlo en el instrumento, por eso tranquilo, tal vez ya sabes que no puedes meterlo mal, cada vez que vengo yo te mato mi templo, ey, pero acá yo soy del Olimpo, yo soy el templo. Ey, este me mata con su tempo, pero la verdad su doble tempo no se entiende una mierda, mi amigo, te digo la verdad, yo te aniquilo, clavo esquiles como miles, misiles yo te los tiro. Ey, esta la vida, yo tiro doble tempo y vos no lo hiciste en tu vida, así que escúchalo, así tranquilo te la contento, y vos querés hacerlo así, solo escribíslo. Ey, esto no hago doble tempo, nunca en mi vida, porque me gusta estructurar y tener siempre salida, me gusta hacer un rap que suene siempre bien, un doble tempo que no se entiende una mierda ni lo que decís, ok? Ok, mirá, yo a vos no te miento, tanta estructura te olvidaste de hacer los cimientos, así que bueno, esa gente la contesto, y a otra vez así yo nunca te peto. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Manti!